con una posible idea de una consolidación por esta zona creo que sería más apropiado se ve un poco más claro en gráficos de una hora vamos a ver si es cierto ahí la tienes, ¿no? y en esa consolidación, pues el problema es que ha seguido haciendo máximos más altos y mínimos más altos, ¿no? entonces, de alguna manera si no da ya un reversal bajista fuerte en breve se puede empezar a complicar las cosas y hacer un movimiento extensivo hacia el alza que podría estar rebasando esta zona del 38,2% y ahí empezaría a complicar un poco las cosas en el corto plazo para el grupo de los osos, ¿no? entonces, pues vamos a ver cómo sigue por lo pronto ha resistido bien los embates alcistas pero los osos cada vez tienen menos espacio de avance cada vez que les toca tener el balón, ¿no? entonces, como que se los están llevando de media cancha para atrás, dirían los futbolistas pero todavía en esa consolidación solo se puede operar a la baja, ¿verdad? la tendencia precedente es de arriba hacia abajo este cachito de consolidación si fuera más amplio hasta que no se extienda a estos niveles entonces sí ya podremos operarla hacia abajo antes de eso, su tendencia creo que es preponderantemente alcista, ¿no? en su formación o sea justo lo que hay antes de esta de esta consolidación es este impulso al sistema entonces estas deberían haber sido las entradas correctas si el precio por algo llegara a caer hasta esta zona llegara a bajar hasta esta zona y de ahí rebotara entonces cambia, ¿no? ya aquí ya no puedes tomar el rebote alcista sino que lo que tienes que hacer es tomarla de abajo hacia arriba ¿por qué? porque para este tamaño de consolidación que hay aquí déjame ver si puedo poner un nuevo rectángulo para esta nueva consolidación que aparecería por aquí este la tendencia presente entonces ya cambia ya es bajista totalmente, ¿no? entonces a partir de ahí los movimientos que podrías tomar son hacia abajo ¿vale? no, no, no para los dos lados no creo que sea correcto si, no, no, no definitivamente no no, tienes que ver cómo se está colocando y cómo se está posicionando, ¿no? me parece que aquí la tendencia precedente si la consolidación queda así de cortita como estaba era bajista y si se vuelve más ancha se vuelve bajista ¿vale? perfecto señores dudas, preguntas comentarios ¿no, no? ¿algún otro parque quieres que revisemos el día de hoy?